It's hard to breathe, but that's alright Hush Que onda amigos, que onda amigos Como están los saludos a su compadicto Salas Pinball Amigos venimos de visita a la maquina de 5, 6, 7 bolas De 5 varotes Recuerden que esta nueva maquina Ya se le puede apostar hasta por 10 amigos Así que vamos a ver Vamos a aventarnos unos juegos por 5 amigos Traemos poquito recurso Son 500 créditos amigos Iniciamos con los primeros saludos Un saludo a Eduardo Molina A María de Los Ángeles Industrial Screener A Carlos DMS34 Y Jonathan Hernández Un saludo a todos ellos amigos Ya sabes que si eres nuevo en el canal Por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que Youtube te notifique Cuando suba nuevo video Y claro que si automáticamente lo va a hacer Youtube Mamame esta pelada la culera La neta te conviene Porque aquí mínimo subimos un video diario amigos Y bueno la neta te vas a divertir Porque echamos cotorreo A veces pues hacemos unas apuestas Diferentes También si quieres que hagamos un reto Déjalo ahí en los comentarios Y también algunos de los suscriptores Han ido a grabar conmigo amigos Algunos no quieren ni hablar Algunos si Ya hemos ido con el compa Roy También si tu quieres jalar Andamos por Observatorio Valderas Y Indios Verdes Amigos Ahí dándole a las máquinas Claro que si Ahí también para la venta de Hammers Claro que si amigos Ahí contáctenme por Whatsapp Ahí está mi número Ahí está mi número en el video de venta de Hammers Ahí en mi canal Ahorita ya ni he subido video de las ventas aquí Amigos porque No he tenido tiempo la neta De estar armando Hammers Si he armado uno que otro Pero nada más los Hammers 11 Que eso los hago en chinga Pero cuando me piden de No mames Me piden de 24 voltios O el de 36 Para desmadrar los que tienen malla No eso si me tarda amigos Hasta 2, 3 días me he hecho La neta Pero cámara pues ahí están Ahí tengo varios clientes Ahí están en el canal amigos Pues vamos a ver amigos Uh doblecito A ver si es cierto chiquita Vamos a ver Esa la 10 amigos Ah no mames ¿Cuándo va a ser así? No mames Esa después Primero la 10 Y ya después ahora sí Creo que le tengo que dar Bonita amigos Hija de su pinche madre Hija de su pinche bonito Dice no 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 Pura pelada de nuevo Ojalá y no nos vaya a tratar Todo el tiempo así Porque no Nos va a pegar macizo En el pinche bolsillo Venimos con el objetivo De llevar no mínimo El doble amigos A la bestia Como se salen Así se salieran las monedas No mames No esos numeritos La neta no me laten Vámonos con otro amigos Número 3 y 12 Vamos a ver Que podemos hacer con eso Por cierto amigos Hay por ahí En un compa Hay uno que trae Un canal de youtube También Se anda copiando El contenido amigos No es malo Pero el culero Quiere ser igual que nosotros La neta Igual que su compa adictos No hay otro amigos A la bestia A su madre Cámara Está bien chiquita A ver si se mete A ver si se mete en la argentina Otro bonus A huevos A pinche 4 Como de que no chiquita Vamos a ver si se clava En la 9 O es a 14 A la bestia Esto va a estar más cabrón Uy Ya estaba en la pinche 14 Ah no mames ¿Hasta dónde amigos? No mames Son mamadas La neta Cámara Porque si no Ya valimos madre Ahí está chiquita No mames Si se queda una Sepa la verga Le dimos un putazo Y se pagó esta madre Creo que ya me la pusieron Como sensible A los putazos Creo amigos Ni pedo No mames Pero es que nos dejó Una del bonus Se pasa de lanza La neta Pues entonces Me hubiera enfocado Al bonus No mames Ya iba por esa 9 Nada más le di un besito Y se fue Cámara Vamos con otro jueguito Un chapulincito Como de que no Chiquita Uh A la madre Qué pedo Cómo se regresó Esa 11 chiquita Pasa pinche bonus No mames Que a la 1 Hizo un pinche movimiento Como circular amigos Hizo un circular así Como que se regresó Y a la verga Uh Está bien esa 12 Para esa 11 chiquita O esa 14 La 11 es la chida amigos Bueno ya quédate En el pinche bonus Chiquita Esta es la chida amigos Chinga tu madre Pinche 2 No mames Me va a hacer comprar amigos Se me hace que nos las vamos a pellizcar Ya está Ah huevo Ya se estaba saliendo de la 4 amigos No mames Buenísima amigos 40 monedotas amigos A huevo Ya nos recuperamos Porque ya nos estaba dando Una pinche arrastrada Estabas bailando con la más fea La neta 12 16 12 16 Nah ese pinche 16 Para que La neta con eso Ese pinche 16 Por lo regular No sirven amigos Un tip que yo les doy Cuando jueguen máquinas Primero chequen Que si boten amigos Siempre primero chequen eso Porque si no botan las pelotitas Para que Pues vamos a ver amigos No nos dio nada en esta A ver si podemos hacer algo ahorita Ah no mames Se quedó en el bonus Nah mames Ese pinche 1 Va a ser un dolor de cabeza Aquí creo amigos Ay Mencionando el 1 Y viene el pinche 6 A retacarse Saco No mames Pues saben que amigos Yo creo que me voy a echar Un pinche jueguito por 10 Vamos a probarla Además ya le daba por perdido la lana Vamos a ver Escuchen nada más el sonido amigos De cuánto apuestas La madre 10 pinches monedotas En un solo juego Pero imagínense Que nos salieran los chapulines Así amigos No mames Estaría chingosísimo No mames Si no nos dio ni madres Vamos a ver Esa 4 y esas 5 amigos Mínimo para los pinches numeritos Y recuperar Y volver a intentarlo No mames Perro 11 Nunca me gusta Iniciar con ese pinche 11 amigo No ya valió madre Vamos a ver No mames Pensé que se iba a la 5 Vamos a ver A ver si recuperamos Ahí en la 4 No mames Nada más la brincó No mames Que son esas mamadas La neta No quiere entrar Se va a hacer la de rogar No mames No mames Cuántas veces ya Ahí está No mames Hasta la 9 Todo o nada Vámonos con otro amigos Otro igual Cámara por 10 Pues si es que si tenemos que comprar Serían nada más Las 2 extra amigos Y ya nos quedamos sin nada Cámara vamos a ver Nos dio 4 banderas Esa 9 chiquita Bueno esa 3 está bien Ay que bonita esa pinche bonus Hasta que te Me da gusto que hayas entrado No mames Se está armando bien chingón Hija de tu pinche madre La 3 chiquita La 3 No mames Con esa 3 amigos Hacemos maravillas Ay chiquita Con ese pinche bonus Pues vamos a enfocarnos En esa 3 amigos Ojalá y salga Porque si no Yo voy a chingar la neta Vamos a ver amigos Desenme mucha suerte Ya saben Dejen su like Esa chiquita Chiquita Ah no mames Se salió del pinche 16 amigos No perro 4 No te pases de lanza Ya estaba aquí amigos Ya la estaba cantando No mames A huevo Hija de tu pinche madre Le dimos en su madre Con la 3 amigos Te la pelaste con la 16 Nos querías chingar Pero al final Nos la chingamos amigos A huevo 1800 créditos amigos Y ahora si lo pasamos Del otro pinche lado Y ahora si amigos Que suena amigos Vámonos A la madre Dejen pausa el video amigos Dejen si checo Si todavía Nos acaba de pagar Que pedo con esto Vamos a ver amigos Al parecer yo creo que ya Puta madre Vamos a tener que jugar Una amigos Vamos a ver Como cuantas va a estar dando Ya después de esta Pinche rastriza De que le sacamos Este pinche Turquía Con el Estados Unidos Los amigos amigos A huevo Ya nada más Para darnos las 3 Y que nos pague Porque la neta Ya me metí Sus putazas Y parece que ya se acomodó Nada puro chile Ya ahorita nada más Los voy a aventar A los güey Ah no mames Ay papá Como que se quería formar Otro obra con Argentina Y el pinche Turquía Vámonos a la chingada Y ahora si amigos Que suena amigos Vámonos A huevo Como de que no amigos Ya saben amigos Apóyeme con su like Y bueno Mientras nos acaba de pagar La máquina amigos Yo les muestro Las ganancias Vamos a ver amigos Y bueno amigos Como pueden ver Máquina de 5 barotes Nos vemos Hasta el siguiente video